Bueno, el profesor Alió, don Jorge Alió, que es catedrático de oftalmología, es el director científico de Visum, de este lugar en el que nos encontramos, y tiene un, la verdad que tiene un currículum que es difícil resumirlo y meterlo en un billete siquiera, ¿no? Lo que periodísticamente llamamos un billete, es un faldoncito de una página muy difícil, muchos premios internacionales, primer español en el ranking de los 100 oftalmólogos más influyentes, coautor y autor de cientos de trabajos científicos en revistas internacionales de gran prestigio. Don Gorgue, ¿cómo está usted? Me alegro mucho de saludarle. Buenos días, Herrera. Doctor Alió, ¿qué hace diferente esta casa en la que estoy? Bueno, pues el Visum es un conglomerado de ideas en las cuales queremos aplicar a nuestros pacientes los mejores tratamientos basados en la innovación comprobada, en la evidencia médica y en la seriedad. Todo esto salpicado, por supuesto, de un montón de trabajo, de un buen equipo, un equipo en el cual no solamente hay médicos, sino hay también excelentes otometristas y personas que son capaces de ayudar a nuestros enfermos, pues guiándoles a través de la enfermería, a través de los servicios a los pacientes desde el punto de vista de los recursos humanos, y ciertamente que es el conjunto del equipo que pretende aplicar lo mejor que se puede para nuestros pacientes en cada momento y en cada caso. Está usted entre la crema de la crema, dicen que es de los más influyentes del mundo, por algo lo dirán, y es autor de uno de los libros más vendidos en medicina. ¿Todo eso lo consiguió usted? ¿Tuvo claro desde el principio que quería ser oftalmólogo? Pues la verdad es que sí, yo quería ser médico y mi vocación es desde los cinco años, vamos, así consta en mi familia, que en la cual no había ninguna vocación médica ni ningún médico, y a partir de ahí, pues descubrí la oftalmología, yo creo que casi como todos los médicos, como tú también, por casualidad, puesto que no tenemos antecedentes médicos y tenemos que descubrirnos, pero finalmente descubrí una especialidad en la cual es posible ir del diagnóstico al tratamiento de un tiro, es decir, yendo desde las posibilidades terapéuticas aplicadas a la investigación, desde la investigación yendo al diagnóstico y finalmente haciendo lo mejor para el paciente, viendo el resultado. Yo estaba en oftalmología en el año 1977, quiero recordar, o 78. Fíjate tú, ¿eh? Yo no había nacido ahora. Fíjate tú, pues yo ya estaba en cuarto de medicina. Bueno, total, que el debo, entonces se estudiaba en cuarto, ahora no sé dónde se estudia. ¿Cuánto ha cambiado la oftalmología que yo estudié a la oftalmología que ustedes ahora desarrollan? Ha cambiado radicalmente porque el ojo es el mismo, pero la manera de entenderlo, de estudiarlo, de tratarlo, la precisión tecnológica y los conocimientos que tenemos no tienen nada que ver con lo que tenemos hace 35 años. Ahora mismo es una especialidad en la cual la aplicación traslacional, es decir, desde la investigación a la aplicación, se ha hecho prácticamente de una generación y cosas que ni imaginábamos antes, desde el punto de vista de diagnóstico, existen ahora y, por supuesto, a través de un diagnóstico, una aplicación terapéutica con precisión de hasta 4 micras en la córnea. Es decir, que tenemos precisión, capacidad diagnóstica y ejecutividad para tratar que no son comparables unidos a un armamentarium terapéutico basado en nuevos fármacos y sustancias incluso desconocidas entonces para enfermedades que no se entendían bien que hoy están disponibles para todos nuestros pacientes. Bueno, fundamentalmente ahora la oftalmología consigue una cosa, que es que la gente que ve mal vea bien y que el que mete un ojo no lo meta y el que lo saca tampoco lo saque, pero hay algo que siempre nos hemos preguntado qué día, seguramente dentro de 100, 200 años, 300 años, la falta de visión podrá ser revocada en un acto quirúrgico. Yo creo que en dos generaciones llegaremos a poder no tener ciegos. Yo estoy convencido de ello porque las enfermedades genéticas, que son las únicas que ahora mismo tal vez se nos escapan de la posibilidad terapéutica a través de la genómica y del tratamiento guiado por la genética aplicada ciertamente que podrán ser prevenibles. Yo no digo que la ceguera sea evitable al 100%, pero va a ser prevenible en su gran mayoría y la ceguera tratable desde luego se habrá tratado mundialmente, lo cual sigue siendo un gran problema puesto que no olvidemos la primera causa de ceguera del mundo sigue siendo todavía las cataratas, aunque por supuesto no en España. Bueno, pero un hecho traumático que, en fin, vacía de sustancia fundamental un ojo o que haga que ese ojo desaparezca, ¿llegará un día en que la ciencia habrá inventado un ojo artificial? Bien, lo del ojo biónico se lleva desde hace tiempo pensando y ciertamente que ya hay modelos como el Argus 2 que permiten utilizar los estímulos luminosos transformados en estímulos nerviosos para generar sensaciones visuales. Eso que está ahora en sus inicios y su aplicabilidad todavía es puramente experimental. Yo estoy seguro que se llegará con los avances que hay en todas las ciencias aplicadas que hay en la oftalmología y en particular en las ciencias neurológicas y ciertamente que en la tecnología hacer que haya imágenes en el ciego sin tener ojos. Eso ya es posible, no es aplicable, pero yo creo que en dos generaciones será aplicable y desde luego existirá. ¿Los fabricantes de gafas tienen que empezar a preocuparse porque dentro de dos generaciones tampoco habrá gafas? No, yo creo que lo que sí existe ya y de hecho yo creo que podemos decirlo es la posibilidad de que uno pueda quitar esas gafas cuando quiera. Eso existe ya. Otra cosa es que la elección personal de uno no pase por esa decisión y ciertamente los fabricantes de gafas tendrán un mercado que será distinto al actual, probablemente sea un mercado basado en otras necesidades que se crearán o aparecerán, pero ni las gafas desaparecerán ni los que quieren quitárselas no tendrán ocasión de hacerlo. Podrán hacerlo si quieren y ciertamente que el mercado y lo que es la tecnología de las gafas va a ver otra dimensión puesto que las gafas electrónicas van a abrir un nuevo mundo de aplicación incluso para los que ven mal. La gente que ve poco a través de gafas electrónicas puede magnificar las imágenes, aumentar su contraste y finalmente ayudarse a ver mejor. Luego sí habrá gafas y habrá posibilidades de quitárselas para casi todos. Si a ustedes les quitan el láser, ¿les quitan la vida? No, no, hay muchas maneras de tratar, pero los láseres son la manera más precisa de operar hoy día problemas de la córnea, problemas de cristalino y ciertamente en breve de la retina, puesto que la precisión y la capacidad que tienen los láseres de generar lesiones medidas muy limitadas que no dañan al tejido sano pero eliminan el patológico no existe con otras tecnologías. Yo creo que sí habrá tecnologías diferentes al láser porque están en marcha desde el punto de vista de la alta tecnología, pero el láser hoy es un estilete que usamos que en vez de tener un cuchillo tiene una de luz coherente que es extremadamente precisa, extremadamente controlable y finalmente extremadamente útil para los recursos que necesitamos de alta precisión y de alta eficacia. Profesor Alío, ¿entiende el mosqueo del paciente cuando ve al oftalmólogo con gafas? Por supuesto que sí, pero eso está muy bien. Yo no las llevo, por cierto, pero es verdad que es una lección personal. Uno puede tener capacidad de tratarse una miopía, como tú por ejemplo, y no tratarla porque no le parece bien o porque le gusta su imagen con la gafa. Yo creo que hay que separar la visión personal, la imagen personal que cada uno tiene o quiere tener de sí mismo, de la capacidad de tratamiento. El tratamiento de la gafa es el tratamiento de una minusvalía. No hay que olvidar que un paciente con una sola diotría ve a la mitad de distancia que debe de ver, con una sola diotría, con dos, a la cuarta parte y con diez es un gran inválido. No puede hacer prácticamente nada. Luego estamos tratando una minusvalía visual. Estamos ayudando a la calidad de vida de nuestros pacientes, eliminando una dependencia que no deja de ser una muleza para los ojos. ¿El último grito es cambiar el color de los ojos? Bueno, nosotros hemos trabajado desde hace diez años en cómo cambiar el color de los ojos patológicos, llegando desde esta perspectiva al cambio de color voluntario del ojo. Uno puede decidir cambiárselo por motivos diversos y se puede cambiar. No obstante, lo importante de estas técnicas que hemos desarrollado y que están publicadas es que podemos evitar la enucleación, la eliminación de ojos patológicos que afian al paciente, que tienen aspectos cosméticos desagradables y que afectan a su calidad de vida, ciertamente disimulando ese defecto mediante tecnología terapéutica que cambia y que iguala el color del ojo enfermo al del ojo normal. De ahí se puede llegar al tratamiento funcional. Gente que no tiene iris y que no puede regular la entrada de luz y que lo regulamos también. Y todo eso nos ha llevado a conocer cómo poder cambiar el color del ojo, que tal vez sea lo menos importante de lo que hacemos. Ya, pero ¿es pigmentar córnea o blanquear el iris? No, no es pigmentar la córnea porque el blanqueamiento del iris se ha visto asociado a muchas complicaciones, no es controlable, no se puede además adivinar el color al cual va a conducir esa acción y es tóxico para el interior del ojo, por lo cual está abandonado y nadie lo hace ahora mismo con seriedad. Una operación para corregir una presbicia, los presbitas, yo soy presbita, como es normal por la edad que tengo, a pesar de mi aspecto aniñado, tengo una edad que la dice el haber estado en el 78 estudiando oftalmología, con lo cual no puedo ocultarme. Y yo si me quito estas gafas, pues veo borroso. A mí me da mucha cosa que me metan una aguja en un ojo y me metan una cosa y luego vengan con unas tijeras y me corten tal. Coménzame de que en Visum, por ejemplo, yo llego tal y como estoy, me siento en un sitio, no me duele, no me entero y a los diez minutos leo esto sin tener que estirar el brazo. Bien, pues eso se habla de temas que conciernen a la seguridad de la sedación, de la anestesia y por supuesto es una de nuestras obligaciones. Nuestra obligación es tratar al paciente de un modo grato, de un modo amable y generando confianza. Por tanto, si tienes que ser paciente mío, te aseguro que estarás tranquilo, no notarás nada, tendremos un nivel de sedación el que corresponde a tu caso y finalmente trataremos como debemos de tratarte a plena satisfacción, confío en ello y ciertamente que la medicina se hace de cara al paciente para evitarle sufrimientos, primero, segundo, pasar malos ratos y tercero, no generando estrés sino generando calidad de vida, que no haya un momento desagradable en el tratamiento de ningún paciente que ya bastante tiene con tener una enfermedad. Pero yo soy de los que para abrir un forúnculo pido anestesia total. Imagínese para lo del ojo, pensar que tú estás viendo que viene un tío con una jeringuilla que te va a meter en la jeringuilla, te va a pinchar en el ojo y va a meter en el ojo anestesia o no se anestesia así el ojo. Se anestesia de distintas maneras, se puede anestesiar por contacto con gotas, se puede hacer anestesia al ojo regional, se puede sedar, hay sedación al nivel que deseemos, podemos dejarte sedado a un nivel consciente, inconsciente o una anestesia general. Pero quiero decirte, es excepcional que usen anestesia general. La mayoría de los pacientes se tratan con anestesia de contacto, tópica y con una suave sedación que hace que ese momento no sea ingrato para nadie. ¿Y eso que tarda en arreglarse, por ejemplo, una presbicia? Depende, vamos a ver, la presbicia, si se trata con láser, su tratamiento puede ser de 5 minutos, la acción de láser en total, y si se trata de una operación con el enteatro ocular, se puede tardar unos 10 a 15 minutos en manos de un cirujano experto. O sea que en un cuarto de hora y el tipo sale por la puerta, me alegro saludarle, le da la mano y se va. Se va, pero se va con cuidados médicos, se va con tratamiento, con unas gafas de protección y se va ayudado por alguien que le asiste, puesto que sería imprudente que en los momentos inmediatos de una operación, tras una sedación de una operación, pues uno... Sí, conduzca a un tanque. Pero ciertamente que sí, puedes irte por tu pie, te vas viendo, y al día siguiente suele ser un día gratificante para el paciente y para el médico, déjame decirte lo, porque nosotros disfrutamos con lo que hacemos. Estamos hablando con el profesor Alió, que es el director científico de BISUM, donde nos encontramos esta mañana, que acaba de venir de Irak, donde ha estado tratando casos límites de... Me ha enseñado el profesor fotografías imposibles, ¿no?, de hecho. Mañana sale hacia Japón a formar parte de un congreso. En Irak, ¿qué es lo que se ha encontrado? ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, fuimos invitados por el Museo de Defensa iraquí a atender a soldados del segundo ejército de Irak, que se ha enfrentado con un grupo de 200.000 voluntarios al ISIS, venciéndolo. Hay que decir que este ejército es el que ha vencido al ISIS en el norte del país, y han recibido una gran cantidad de bajas, sobre todo oculares, debido al tipo de bomba que se usa ahora mismo en las guerras, que hay que conocer lo que son, son bombas cegadoras. Algunas personas buscan cegar al paciente, causarle lesiones que le invaliden visualmente, y finalmente que otros le tengan que asistir, que son víctimas a su vez del enemigo. Entonces, lo que he visto ha sido un total de 200 pacientes, casos extremos, muchos de ellos sin solución, pero un 40% de ellos tenían una posibilidad de mejora visual o cosmética significativa. Hablamos de personas entre los 20 y los 30 años, severamente dañadas por la guerra, y personas en la flor de la vida, y ciertamente ha sido una experiencia increíble, por lo duro y por lo gratificante de que es poder ayudar a este grupo de chavales, que se han visto una guerra por motivos diversos, voluntarios además, y que ven frustrada su vida por la visión. Ciertamente que ha sido una gran experiencia. Una última cosa. Las líneas de investigación ahora mismo de la oftalmología, ¿por dónde van? Es decir, ¿cuál es el siguiente paso que daremos y que algún día leeremos en una revista científica, o en un periódico, o en una divulgación? Bien, bueno, a nivel de la cirugía refractiva, que es un tema muy importante, se está llegando ya a la eliminación de casi todos los defectos de graduación con láser hasta las 10 o 11 diuterias de un modo muy eficaz y también de la presbicia. A nivel de las lentes centrooculares, según alguna, la restauración de la acomodación de esa capacidad que tenemos de jóvenes de enfocar a distintas distancias, la búsqueda de restaurar esta función a través de operaciones o incluso de colirios está ahora siendo una línea prioritaria a nivel retineando del tratamiento de una enfermedad gravemente invalidante de los mayores, que es la degeneración macular asociada a la edad y los efectos del envejecimiento. La DMAE, yo siempre he escuchado que era ingobernable, quiero decir. La DMAE es gobernable hoy, pero es difícil de curar. Se puede mantener, se puede mantener visión útil, pero nos falta todavía la herramienta de ejecución final de la DMAE, que es la prevención final en tratamiento de fases incipientes curativamente. Pero eso yo creo que vendrá... Sí, pero ¿podemos mantener la visión a alguien que tiene una degeneración macular? Sí, sí, se puede mantener, requiere un esfuerzo importante por parte del paciente y del equipo médico que la atiende, pero se le puede ayudar e incluso se le puede ayudar en niveles de baja visión con ayudas especiales, que ahora ya vienen a ser electrónicas o de otro tipo, que les permite mantener la capacidad de lectura, seguir un ordenador o poder de alguna manera hacer una vida más normal en cuanto a su calidad. Conducir no, pero ciertamente que todo lo demás sí pueden hacerlo. Bueno, profesor Alió, me ha alegrado mucho saludarle. Yo estoy muy contento con mis gafas, pero si usted me garantiza no sufrir, porque uno no está preparado para el sufrimiento, yo me dejo hacer de todo. Y si ya me pone ojos azules, ¿por qué quiere que le diga? Seré imbatible. Carlos, yo me voy a quedar por aquí, para que me cure también la presbicia, aunque no sé ni lo que es. La vista cansada. Pero yo me quedo aquí ahora. Ya me lo han dicho, que me quede. Bueno, pues nada, aprovecha, hijo, ya que estás. Doctor Alió, gracias, de verdad, ha sido muy amable. Buen viaje. Queda a tu disposición y ten la seguridad que estarás tranquilo y bien tratado.